Dio inicio una vez más la Feria Nacional del Libro en las instalaciones del Poliforum 2013. Después de la inauguración platicamos con algunos representantes editoriales y esto fue lo que nos dijeron. Las expectativas para este año es que la gente participe más, que lean más libros. La cultura es muy importante, en especial que se fomente aquí en el estado de Guanajuato. Les hacemos una invitación a que vengan aquí a la FENAL, van a encontrar muy buenos precios, es muy divertido, los invito de verdad a que vengan aquí a la FENAL 2013 aquí en León. Bueno, traemos muchísimas ganas que sea mejor que el año pasado, que la gente venga, que es lo más importante, si a veces no a comprar grandes cantidades de libros, que vengan a visitarnos porque eso es muy importante para todos nosotros. Bueno, mira, nuestras expectativas es como cada año, venimos con el fin de presentar todo nuestro, bueno, gran parte de nuestro fondo editorial que manejamos, así como en apoyo a la cultura, hacer que la gente se acerque más a los libros, que les interese más por la lectura. Algunas personas, jóvenes y niños, se dieron cita a la Feria Nacional del Libro para ver las distintas opciones que ofrece, y esto fue lo que nos comentaron algunos lectores. Comprar libros. ¿Qué libros te interesan? De leer y de chistes. ¿Cómo de entretenimiento? Trabajo con niños de preescolar y además tengo hijos en edad escolar primaria, y me interesa muchísimo fomentar en los niños, obviamente, la lectura, y además ver material didáctico para los chicos de preescolar. Hoy en día tenemos que innovar muchísimo con ellos, porque tenemos una gran competencia con todos los cibernéticos, y pues hay que estar actualizándonos, y pasamos, llevamos aquí toda la tarde, pero la verdad contenta por las cosas que vemos y que puedes bajar hacia los chicos. La Feria Nacional del Libro busca fomentar la lectura en jóvenes, y esta se llevará a cabo del 26 de abril al 5 de mayo. Para m.com.mx, Ignacio Ramírez.